Con la proyección de solsticio de la directora Gala Díaz, inició el ciclo de cortometrajes Francia, historias diversas. A partir de este lunes se exhibe en la Pinacoteca del Estado a las 14 horas, en el marco de la Semana Cultural Tlaxcala Diversa 2023. El ciclo de cortometrajes es una iniciativa de la Alianza Francesa y el colectivo Mi Huello. El evento de cortometrajes en el marco de esta Semana de la Diversidad lo conforman cuatro nada más, uno de ellos es francés, los dos son de otras nacionalidades, son de primer nivel, de primera calidad y por supuesto en este caso sobre el tema. Solsticio es un cortometraje de 16 minutos cuyo personaje principal es Martina. Me parece una historia muy interesante porque a partir de lo que podemos interpretar que es una desilusión de una hija, a partir de una escena que presencia entre dos mujeres, se desarrolla la historia. Me parece muy importante y muy interesante cómo se maneja la dinámica familiar en temas, en relaciones LGBT, especialmente en los padres. No se centra tanto en diversidad sexual en cuanto a población joven, sino a población grande y población que ya tiene de cierta manera una familia tradicional. A esta proyección le seguirán las Open House con la dirección de Axel González, Volta Seca, dirección de Roberto Veiga y Sole Mío, bajo la dirección de Maxine Roy. Recuerde, la cita es a las 14 horas en la Pinacoteca del Estado de Tlaxcala. La entrada es libre. Con información de Edith López, Ahora Noticias.